Avanza en esta entrega de CB24 con nuestro bloque de las noticias generadas alrededor del mundo y vamos a Estados Unidos donde el encargado estadounidense de asuntos venezolanos Elliot Abrams compareció ante una comisión legislativa donde amplió sus declaraciones previas respecto a que la Casa Blanca tiene más sanciones para Venezuela. Hacemos contacto vía Skype con Jorge Agobian de La Voz de América, quien desde Washington nos amplía el reporte. Bienvenido Jorge. Hola a toda la audiencia de CB24 y como lo comentabas en esta audiencia en la subcomisión del Senado, en la Comisión de Relaciones Exteriores, el encargado sobre los asuntos de Estados Unidos sobre Venezuela, Elliot Abrams, dijo que no descartan más sanciones contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, pero también contra otros actores extranjeros, refiriéndose a bancos que estarían beneficiando al gobierno en disputa de Nicolás Maduro para de alguna manera boicotear las sanciones que ha impuesto Estados Unidos en los últimos años a ese país. También dijo que todas las opciones están sobre la mesa, pero descartando una opción militar, esto después de los cuestionamientos que le hicieron legisladores tanto republicanos como demócratas. En la audiencia también participó Mark Green, quien es el representante o el encargado de lo que es USID, la entidad estadounidense que apoya la democracia y el envío en este momento de ayuda humanitaria a Venezuela. Decían los legisladores que están dispuestos a seguir apoyando el envío de ayuda humanitaria, pero también dejaron a un lado por un momento la política exterior de Estados Unidos sobre Venezuela y se enfocaron en los más de 300 mil venezolanos que viven acá en este país, diciéndole y preguntándole a Abrams si la posibilidad de la aprobación de un estatus de protección temporal TPS, que es un beneficio migratorio que le permitiría a los venezolanos trabajar y vivir en Estados Unidos de manera temporal, es una opción que está contemplando la Casa Blanca sobre estos venezolanos que se encuentran acá en territorio estadounidense y dijo que sí, lo están revisando y también aseguró que más de 47 mil venezolanos han solicitado asilo en este país por el miedo a regresar debido a las condiciones en Venezuela. En esta audiencia también veíamos a los legisladores demócratas y republicanos al parecer estar unidos en esta política sobre Venezuela apoyando los instrumentos de la administración del presidente Donald Trump para generar una salida pacífica a la crisis en Venezuela, de cualquier manera descartando el uso de la fuerza. El llamado a los militares venezolanos también estuvo presente en esta audiencia. Representantes como Marcos Rubio pidieron a los militares de Venezuela que se pongan del lado de Juan Guaidó, el presidente interino, al tiempo que Menéndez, Robert Menéndez, quien es demócrata, decía que Estados Unidos consideraría el quitarle las sanciones a los militares sancionados siempre y cuando no tengan sus manos manchadas de sangre. Jorge, justamente voy a pedir a producción que nos ayude con un audio con las declaraciones de Elliot Abrams que habló de esta posible amnistía a los militares venezolanos que dejen de apoyar a Nicolás Maduro. Vamos a escuchar estas declaraciones. Creo en cuanto a lo que sucede en Estados Unidos y Venezuela, la Asamblea Nacional ha emitido legislación sobre amnistía y también hay esfuerzos en Venezuela para que se disemine más esta información en más detalle acerca de qué quiere decir la amnistía. Por nuestra parte, sabemos que las sanciones se pueden eliminar, se pueden eliminar las revocaciones de las visas, se pueden reactivar las visas. En cuanto a aquellos que han sido condenados o obligados a un proceso, tienen que lidiar con sus propios sistemas judiciales. Pero estamos tratando de presentar el argumento y especialmente el presidente Guaidó ha dicho que pueden ayudar a aquellos que están dispuestos a cambiar. Jorge, de hecho vi uno de tus reportes previos y dijiste que se pidió a los militares venezolanos tomar un papel protagónico, ¿es correcto? Así es. Es el mensaje que no solo dio el encargado de los asuntos estadounidenses sobre Venezuela, Elliot Abrams, sino también los legisladores. Como te comentaba, entre ellos el legislador demócrata Beth Gardin también dijo que se deben tomar pasos de alguna manera para que los militares venezolanos se pongan del lado de Juan Guaidó en Venezuela y ven eso como una de las posibilidades más cercanas para que pueda haber un cambio de régimen en el país sudamericano. Pero otro de los asuntos que se trataron en esta audiencia tiene que ver con esas sanciones que han sido prometidas desde hace ya esta semana cuando fuimos a una de las ruedas de prensa de Abrams y decía que están listas para ser implementadas. Sanciones de la misma línea que se han generado hasta este momento en el ámbito económico y financiero, pero que son más fuertes contra el gobierno de Nicolás Maduro. Lo que sí es claro es que en el Congreso estadounidense, al menos en esta subcomisión de Relaciones Exteriores del Senado, hay un apoyo a Juan Guaidó como el presidente encargado de ese país y también están dispuestos a seguir enviando ayuda humanitaria a Venezuela. Pero también lo que ha sido parte de estas declaraciones de los legisladores es el llamado a los países miembros del grupo de Lima y otros, el grupo de 50 países que reconocen a Juan Guaidó a que también impulsen sanciones contra Nicolás Maduro para que de alguna manera la presión sea multinacional. Jorge, muchísimas gracias por ampliar el tema con nosotros. Tu reporte fue muy completo y muy claro. Hasta la próxima. Hasta la próxima y un saludo a toda la audiencia de CB24. Gracias. Vamos a un corte comercial y volvemos con más noticias. Gracias.